Hoy os quiero dar unos consejos para que podáis vivir mejor en un ambiente hostil, es decir, en un ambiente donde está a lo mejor una persona que nos soportamos. A veces en nuestro puesto de trabajo, en el instituto, en casa, hay personas que por su carácter, su manera de ser, a nosotros nos crispan, nos encienden. Y muchas veces pueden haber discusiones, pueden haber peleas, pueden haber muchas cosas y lo principal de todo es que nosotros lo pasamos muy mal. Os voy a dar algún consejito que a lo mejor os puede funcionar. Primero de todo es analizar a la persona que nos soportamos, analizar el por qué no la soportamos, qué nos ha hecho, todo eso. No digo de qué dejéis de, o cambiéis el chip y que de golpe la veáis como buena persona, ni mucho menos. Lo que quiero es que veas cuáles son sus armas y nuestros puntos débiles. Aquellos que nos mosquea, aquellos que nos enfada, aquellos que nos crispa, es aquello que nosotros mostramos debilidad. Que somos débiles y en cualquier momento esa persona nos puede hacer daño o entrar en ese punto débil de nosotros. Sabiendo esto, ya sabemos en parte qué debemos proteger. Esta gente normalmente lo que nos provoca es un diálogo mental nuestro. Es decir, yo voy al puesto de trabajo y hay alguien que no soporto, pues antes incluso de llegar al puesto de trabajo estoy pensando ahora me encontraré a ese estúpido, a ese gilipollas y ahora pasará esto y como me diga esto yo voy a contestar esto porque qué se ha creído, qué se ha pensado. Ese diálogo mental es lo que hace un problema mucho más grande. Lo que debemos hacer es verlo como una prueba de nosotros mismos. Nosotros no podemos aceptar provocaciones. Debemos saberlas. El tema de que cuando nos provocan en algo es intentarle dar la vuelta. Es decir, pongamos el caso de que, os pongo un ejemplo claro, un ejemplo conmigo. Cuando era joven había gente que a lo mejor en el puesto de trabajo o incluso en el instituto hacía la típica broma de dónde te has dejado la escoba. Pues bien, yo lo que podía hacer era contestar de mala manera, aceptar eso como una falta de respeto, un insulto o lo que sea y meterme en mi mundo, cosa que no iba a hacer. Y otra cosa es darle la vuelta. Como ellos buscaban un punto débil mío, que era la burla sobre el tema de que como me gustaba el ocultismo y todo eso, pues una manera de denigrar a una persona y decirle, pues ¿dónde te has dejado la escoba? Yo lo que hacía era girar. Y en ese mismo momento yo decía, no, no, es que tú estás muy anticuado, yo no uso una escoba, sino yo ya uso aspirador. El problema que pasa es que el aspirador, cuando salgo disparado volando, el cable no da más de sí, se desconecta y yo me pego una gran hostia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te burlas o juegas con esa broma que ellos han intentado ponerle una intención mala, tú lo giras, algo como gracioso, como que no te importa. Y ya verás como esa persona nunca más te va a atacar en eso. Si tú eres una persona a lo mejor obesa y ves que alguien irónicamente te ataca la obesidad, si eres una persona muy delgada y ves que, lo que sea, te llaman palillo, te llaman lo que sea, intenta jugar a lo positivo, gíralo. Si tú haces la burla, entre comillas, o la broma contigo mismo de lo que te están atacando, verás que esa persona, a nivel subconsciente y a nivel consciente, no la volverá a hacer o la hará cada vez menos porque ve que no sirve de nada, porque tú no le das importancia. Y al no darle importancia, esa persona pierde interés en hacerte daño en ese punto. O sea, tú tienes que buscar tus puntos débiles y cuando veas que esa persona te está atacando esos puntos débiles, no entres a discutir, a pelearte, no. Dale la vuelta de forma graciosa. De esta manera conseguirás este efecto de que esa persona va a aceptar eso como el tema de, no le afecta, pues voy a hacer otra estrategia o voy a buscar otra guía. O siempre, siempre, como cualquier animal, buscamos los puntos débiles de los demás porque si es necesario podamos hacer daño, ¿vale? Eso es una actitud. Luego, el tema de que, por ejemplo, cuando hay alguien que no soportamos en casa, si cambias tú, cambia tu entorno. Si tú estás a la mínima, que a la mínima saltas, o a la mínima gritas, o insultas, o alzas la voz, o no te comportas, vas a generar eso. Si tú provocas pelea, vas a tener pelea. Es un poco la causa y el efecto. Si cambias tú, cambia tu entorno. Si tú diluyes un poco ese mal ambiente y lo diluyes tú, y cuando alguien ves que ha tenido mal día y ves que te ataca, pues simplemente lo que tú tienes que hacer es girarle y ver las cosas como normal. Hacerle ver como que no pasa nada, ¿vale? Que tienes un mal día, vale, pues tienes un mal día. No entres, porque cuando una persona está nerviosa, si le dices cualquier cosa contraria a esa persona, esa persona va a explotar, va a saltar. Por tanto, debes evitar todo eso. Eso es manipulación, y la manipulación es positiva. Luego, otra cosa muy importante, y con esto termino, porque podríamos alargar muchísimo este vídeo. Cuando estemos frente a una discusión, a una pelea, o que veis que os vais acelerando porque alguien os está poniendo verdaderamente nervioso, y vais a atacarle a la yugular, porque ya no podéis más. Si observáis, cuando os pasa esto, estáis cogiendo aire por el pecho. No lo estáis cogiendo por el estómago, ¿vale? Entonces, lo que debéis hacer es que cuando veáis que estáis en una situación de estrés máximo que parece que vayáis a explotar, cambia la manera de tomar el aire. Lo cogéis del estómago. Cuando lo cogéis del estómago, eliminad cualquier diálogo mental. Ese negativo de que se ha pensado, ahora le voy a decir esto, ahora tal. No. O sea, intentad dejar la mente no en blanco, pero simplemente viviendo el momento. Y entonces, tú observa, analiza sus palabras, busca los puntos débiles, no te centres en le voy a degollar, no. Busca una estrategia que con la palabra te puedas defender o tumbar a esa persona. Una vez que lo hayas analizado y veas que esa persona, qué puntos débiles tiene, o si vale la pena entrar en discusión o no, o sea, la actitud que vayas a tomar, entonces, cuando tú tomes la decisión de hablar, cambia otra vez de coger aire del estómago a cogerlo por el pecho. Es una manera de que sube el ego, sube tu energía, y tienes un poder sobre la otra persona. Si tú controlas tu respiración, tienes ya algo más que la otra persona que no lo está controlando. Por tanto, esa persona ya no está controlando ni el ego y no sabe bien bien lo que estás haciendo porque no es consciente que tú estás preparando una estrategia. Así que, sin nada, espero que te sirvan mis palabras y nos vemos en próximos vídeos. Quien te ha hablado, Pedro Poc.